En un video titulado hasta luego, Nerds, un youtuber famoso del juego Minecraft se despidió de sus 10 millones de seguidores antes de morir a los 23 años. Hola a todos, aquí Texnoblade. Si están viendo esto, estoy muerto. Texnoblade, como se hacía llamar en el videojuego, saltó a la fama transmitiendo en vivo y publicando clips de sí mismo jugando a videojuegos. Pero el año pasado reveló a sus fans que le habían diagnosticado cáncer. El mensaje de despedida, escrito horas antes de su muerte y leído por su padre, lo describe como el niño más increíble que alguien podría pedir. Reveló que su verdadero nombre era, de hecho, Alex, pese a las bromas gastadas a sus espectadores haciéndoles creer que su nombre era Gave. Gracias a todos por apoyar mi contenido a lo largo de los años, continuó. Si tuviera otras 100 vidas, creo que elegiría volver a ser Texnoblade cada vez. Esos fueron los años más felices de mi vida, dijo Alex.